En Tumbes, la policía capturó a los terribles de la curva, una banda criminal que abastecía de armas y fuego a coyoteros para el secuestro y globo de migrantes. En un éxito superativo en coordinación con la DIRIN de Tumbes, la policía logró la detención de tres ampones que operaban en la frontera de Perú con Ecuador. Entre ellos se capturó al cabecilla que responde al nombre de Ángelo Castillo Asencio, alias El Neto. Entre sus pertenencias confiscadas tenía un arma de fuego, cuatro celulares móviles y dos walkie-talkies con los que se comunicaba para cometer sus actos vandálicos.